La semana más a Entreveins, el programa líder de la radio local, a mí es Petro Rijos, a Martínez, a Uy no teníamos el botón de pluma, teníamos el ruiz, a mí yo y a mí yo hablaríamos, bueno, Dalmau, perdón, a la parte técnica y como siempre a la comunicación. Entreveins, pues ya sabemos, un programa de Movimiento Vinal en el que repasemos la actualidad de la semana, comentarles cuestión que me, se si interesa, a eso sí, a los dos particulares puntos de vista y en el que sobre todo intenté el pasado de la IOMSB, que me encuentra el estado de salud que también afecta a la situación. El Papa Francisco aguanta su noticia esta semana por diferentes motivos. De hecho, el Papa, desde que fue nombrado más como pontífice, es que sí siempre noticia. Durante los últimos días, Francisco ha visitado Turquía, donde ha rezado en la Mezquita Azul y, entre otras cosas, ha perdido la unidad de la Iglesia Católica con la Ortodoxa y que todos los líderes idrámicos contenen claramente el terrorismo. De nuevo, gestos que marcan una línea diferente respecto a lo que estábamos acostumbrados. Pero más allá de los gestos, el Papa actúa y, afortunadamente, con contundencia en el tema de los abusos sexuales a menores por parte de personas vinculadas al pueblo. Hace poco, la Santa Sede obligó al arzobispo de Zaragoza a renunciar su cargo tras conocerse que se pagaron 60.000 euros a través de la nómina de noviembre a un diálogo que solicitó, por propia voluntad, mediatoria instancia de dirigir al Papa la pérdida del estado clerical y la dispensa de la violación de arzobispo. El arzobispo no aclaró las razones por las que se le pagaron estos 60.000 euros. Por otro lado, y la nada, tres sacerdotes y un laico quedaron en libertad con Carlos tras haber sido detenidos por supuestos abusos sexuales a menores. Resulta indignante la complicidad de algunas personas vinculadas a la Iglesia en este tipo de delitos. Si es incomprensible como personas que gozan de una presunción de buena fe, de la confianza de las familias para educar a sus hijos, más incomprensible aún resulta que se les proteja y oculte para vivir la justicia. Tolerancia cero. Parece que esta es la nueva doctrina de la Iglesia en este tema. Esperemos que no sea un espejismo y que debece y que una vez por todas el Vaticano deje de ser una fuente de escándalos y se dedique a lo que su fundador instó al cuidar de los más necesitados. Entonces hoy, algunas cosas también son siempre para la misma que es tratado. Faremos a la manera de Tomás Al-Aspa. Tomás es el no presidente de la Asociación de Vistres Líderal de Santa Teresa. A Bramari Guerrero y la Agustina Sordina, autora e ilustradora del llibre, raras pero interesantes. Y acabaremos el programa hablando de promoción de ciudad con la máxima responsable de la ciudad, que es la Teresa Gómez, primera directora de la Alcalá y presidenta de la Agencia de Resproducción. Pero antes de comenzar a identificar la materia, como siempre, me saludar y veré que hemos comentado el cap de semana, el cap de semana pasado para el agua, con nuestros colaboradores. Epe, ¿estás mejorando? No, no gaire, no. No, no gaire. Es que nos gustaría que te llevas un poquito, pero yo digo yo. Sí, sí, sí. Tengo un paraígua, que es muy grande. Y tú eres muy pequeña. ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Bueno, ¿tú, Ana? ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Un cap de semana pasada para el agua, pero bueno, si no sos gaire, tampoco nos gusta. Tampoco me va a ser así. Si sos para el agua, soy un léspe. ¿Eh? Doctor, gracias. Gabriel, ¿tú qué tal? Muy bien. En familia, a casa. Es que es un día muy triste, ¿no? Así. Como que no tenés ganas de ferro. Bueno, de casi ver, ¿no? Palomitas y películas. Ah, bien, bien, bien. Y si yo... Bueno, bueno, un poco no cae. Bueno, dos y un semla comiencen con semlos. Para el tío de diez. Y hacemos, como siempre, un repas a las noticias que de esta semana, en la semana que torna a venir carregadeta actualidad de todo tipo y de todos los colores, comencemos ahora, si te parece, por una gran idea del canticum de los alcaldes de Reus y de Arragona. Bueno, pero tú no se me hacen caso, ¿no? Muy bien. Las ciudades de Reus y de Arragona están decididas a resolver el problema de la movilidad de la comunidad universitaria entre las dos ciudades. Los alcaldes de Reus y de Arragona trabajan para que el propio curso funcioni la leyenda de autobús universitaria que uneix el campus Bellicens, Cercelades y Cataluña de la Universitat Propia i Vincidi. Aquesta qüestió ha centrat bona part de la segona reunió bilateral entre amb dos governants. També reivindiquen la ubicació de baixadors en cadascuna de les ciutats, és a dir, el de Bellicens, Arreus i els de Bonent i Llevant en Arragona. Bueno, bueno. Hauríem de copiar el copirraig. Sí, hauríem de fer aquí alguna cosa perquè, clar, ja està bé, eh? La finalitat, si aquí no s'aconsegueix, és igual que un percentig, no? Sí, sí, igual. Però la veritat és que, al cap dels 50 anys que està funcionant la universitat, se n'adoni, no que res, no sé si tu seres alcaldes, però la veritat és que en aquesta, que se n'adoni que hi ha una desconexió entre els campus universitaris, doncs, bueno, i això del baixador em sona. No sé, per què, però tinc... Fa poc, no sé. Alguna coseta, no? Alguna cosa, sí, sí, sí. Però, bueno, com tu ho dius, ara ben vinguda, siguis i ja està. I tant, si amb això s'aconseguís que per fi tinguem a baixador i una bona connexió entre Reus i Tarragona, doncs ja està bé. Doncs continuem amb un tema que també em sembla que en sona, no? Sí, també té. També sona. En cultura. Reus tindrà, per fi, la nova biblioteca en els propers mesos. Després d'anys de reivindicacions i propostes, el govern municipal finalment destinarà una partida pressupostària per enllestir la biblioteca Pere Enguera, pràcticament acabada, i posar-la en marxa. Així ho va anunciar ahir l'alcalde de Reus, Carles Pellicer. La biblioteca s'obrirà en dues fases, el 2015 i el 2016, ja que el govern local no pot fer front el 1,2 milions d'euros que s'ha d'invertir per acabar la biblioteca. Cal recordar que veïns i institucions de la ciutat no han desistit de les reivindicacions per reclamar l'obertura de l'equipament, alegant les mancances que hi ha a la ciutat i recordant el pla de biblioteques. Recordem que coincidint amb l'aniversari del Pere Enguera, la Federació d'Associacions de Veïns de Reus i l'Associació de Veïns del Màsser Iglesias porten dos anys organitzant un acte reivindicatiu. Bueno, és que funcionava. Un altre que també sona. Sí, sí, sí. Bueno, què tal s'ha fet, no? A la Casa Prín, no? A la Casa Prín va a la Força Bé, va a passar al Montañer, va a passar a l'alcalde que va a fer una foto en la qual d'alguna manera es comprometia que això tiraia endavant perquè va a fer una foto amb un globo que deia Biblioteca Peranguera amb el Jordi i a mi mateixa i li van dir, escoltar alcalde, si te fas la resta fotuta t'estàs comprometent. Venim, sí, sí, sí. Sí, i ja el vau subornar allà. Sí, bueno. li va a fer un globo, un globo, li va a fer un globo, li va a fer un globo, com que fa tan cert que està a la 18 i tal, s'ha d'acabar. Està pràcticament acabada però no s'ha d'acabar. I segurament s'haurà de retocar un moment, oi, de l'any 2017. Jo crec que no arribarem tan lluny. Vale. Jo crec que la idea és arreglar-la ara, posar-la en condicions i eleccions al mig, per tant, però això m'ho estic inventant jo, eh? Ah, vale, vale. No, igual. Opinió pròpia, va. Sí, hipòtesis, hipòtesis. Però, una vegada, perquè si després passa que a mi que digui... Jo suposo que la idea és arreglar-la, posar-la en condicions i a veure eleccions i, per a mi, en el primer curs de cara a centembre de confe, de cara a centembre de confe, de cara a centembre de confe, o dir-lo, no? Perquè el problema, bàsicament, de posterior serà el manteniment que va ser personal. Però, bueno, com a mínim... Home, mira, saps que aquests diners que sobran, que ara veurem també més endavant, que sobran de la retallada que ara faran al govern municipal, doncs mira, Bueno, és una idea. Sí, sí, és una idea. Bueno, ara, continuem. Continuem. El director del que està i director artístic de l'Associació de Concerts de Reus, Marc Moncosí, iniciarà el desembre una gira per la Xina. Moncosí assegura que entrar en el mercat asiàtic és molt difícil i fer-ho és gratificant i tot un repte. El calendari de concerts arrenca el dissabte 6 de desembre al Quintai Concert Hall, a la ciutat de Huyuan, on dirigirà el Huyuan Philharmonic Orquestra i compartirà escenari amb la Soprano Marina Di Marco. El següent concert del director d'orquestra de Baix serà el diumenge 21 de desembre en l'Orquestra Sinfònica de Vigín al National Center of Performing Arts a Vigín. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do! Tu t'has aprenat aquestes notícies que ens expliquen, veritat, bona? Però jo penso que avui me n'he sortit força bé. Sí, has sortit força bé. Vigín, fa tot, és Pequín. Pequín, sí, gran, va. Però posa mi Vigín. Jo, jo, leigín. Aquí los técnicos que tenemos son molt, molt, molt importants. Los guionistas... De todas maneras, el guionista ha pensat que aquí está la notícia per esperar-te. Básicamente, per ser... ... ...el seu anglès i el coneixement de quines que tens, però després, com que no tocava, però, bueno, total, que si... Si vos, mira, eh, jo, no ho repetir. No, no, mira, mira. Con que el guionista l'ha tombat a pelear per la China i jo existia, clar. Ah, a la santa. Vinga, va.